Policía Nacional del Perú, Colin Singalbán, de tener una vez más este diálogo, tener esta apertura, ¿no? Con vuestro medio de comunicación, como es Radio Reví, con todas las voces para conversar con los altos manos de la Policía Nacional del Perú y qué bueno que esta apertura, a través de vuestro medio de comunicación, tenga este canal, ¿no? De poder escuchar directamente y, ¿por qué no? También recibir, ¿no? Por ahí, algunos alcances que pueda dar la población arequipeña. Le damos el cordial saludo, la bienvenida al coronel PNP, Eduard Vázquez, es jefe de Divincri y está aquí en los estudios de Radio Reví con todas las voces. Coronel, un gusto escucharlo y un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, don Eri, a la mesa de conducción, muy buenos días, y a toda la región arequipa y al Perú, muy buenos días. Bueno, el día de hoy, evidentemente, vamos a tener que conversar sobre los últimos trabajos que viene desarrollando la Policía Nacional del Perú en tema de inseguridad ciudadana, mi estimado coronel Eduard Vázquez. Y lo que quiere saber la ciudadanía son las cifras, el diagnóstico, según el análisis que usted ha podido y también la recepción de cifras que ha recibido desde el tiempo. ¿Cuánto tiempo ya está, coronel? Desde el 6 de enero de este año. Este año, ya son entonces seis meses, seis meses ya en función. ¿Qué es lo que ha podido, cómo ha encontrado Arequipa y cuánto se ha reducido el índice delictivo? Sí, reiterado, buenos días a la región arequipa. Este año nos tomamos un reto conjuntamente con el equipo que me acompaña en la Divincre, oficiales y suboficiales, reducir los índices de inseguridad en la región arequipa, especialmente en la provincia de Arequipa. Un año complicado, don Eri, un año difícil, un año lleno de retos, y es lo que estamos realizando día a día con la labor policial, con los operativos policiales, con las detenciones de delincuentes, tanto locales como extranjeros. La Divincre este año apuntó a dos indicadores, combatir la delincuencia común y combatir la delincuencia organizada. Y ahí están nuestros números, ahí están nuestros números con la cantidad de más de 500 personas requisitoriadas del 1 de enero al día de ayer. Tres organizaciones criminales detenidas y en flagrancia en lo que va de este primer semestre. Más de un millón de soles en mercadería incautada, producto de acciones ilícitas que realiza la policía fiscal. Droga también, armas, 16 armas de enero a la fecha, haciendo un comparativo con el año pasado, se incautaron 8 armas. Este año hemos doblado la incautación de armas de fuego. Los operativos también. El primer semestre del 2023 se realizaron 490 operativos. En lo que va de este año hemos realizado ya 590 operativos. Y lo más importante, don Erick, la expulsión también de 38 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular aquí en la región Arequipa. En lo que va del año, sí, a ver. Sí, 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 continuamos en Radio Yaraví. Entonces usted nos señala de que están trabajando bajo dos ejes, delincuencia común y para desarticular las organizaciones criminales de extranjeros. Pero las cifras no los acompañan a ustedes y eso ha hecho sentir al ciudadano incluso más desprotegido respecto a los casos de sicariato, que es uno de los temas que más preocupa al ciudadano. El año pasado cerramos con una cifra menor a la que hasta el momento se registra en Arequipa. Es decir, el año pasado hubo menos casos de sicariato que este año, que me parece si contamos a nivel de toda la región, porque también se han producido casos de asesinato en otras provincias, Cayoma y me parece que en Camanao, en Carabelín, estamos hablando de casi 10 casos de sicariato en lo que va del año. Eso es más que el 2023. Sí, señorita Marilus, para una rectificación, el tema de los sicariatos en el año 21 se inician con dos. En el año 2022 continúa con cuatro. En el año 2023 subió a 14 hechos de sicariato. Y en lo que va de este año tenemos ocho sicariatos. ¿En la ciudad de Arequipa? En la ciudad, en toda la región de Arequipa. Son ocho casos de sicariato que tenemos en la ciudad de Arequipa. ¿Y así cómo vamos? No, la tendencia... ¿Cuál es la tendencia? La idea es controlar. La idea es que no se desborde este número de hechos de sicariato de ciudadanos extranjeros. Entonces, no es de este año 2024. Ya le estoy dando la data, la información del año 21, que es donde se inician estos hechos de sangre entre estos grupos criminales de nacionalidad extranjera. Lógicamente, nuestra idea es revertir, nuestra idea es controlar, nuestra idea es combatir estos grupos criminales. Se han producido, usted indica en este 2024, ocho casos de sicariato. De estos casos de sicariato, ¿cuántos detenidos hay? De estos casos de sicariato, últimamente con la semana pasada que hicimos la captura de los orientales que están vinculados a dos casos directamente que hoy día justo se les vence su prisión de 15 días que son puestos a disposición de la Fiscalía. Los dos casos, uno de Socavalla y el otro de Graterza, ¿verdad? Hay mucha relación con estos casos. Ya. Que usted me ha mencionado. Dos casos, ¿solo dos casos? No, indudablemente hay dos más que están enrolados en la ciudad de Lima, ¿sí? O sea, dos sicarios se han ido a Lima. A Lima, sí, que están plenamente identificados. En todos estos casos que son complejos, que son, no tenemos una bolita mágica de un día para otro para esclarecer. Por eso es una investigación de largo aliento. Investigar el crimen organizado no es investigar al ladrón de la esquina que se llevó la cartera. Son delitos transnacionales, son delitos que cruzan la frontera. Es muy complejo, por eso que son investigaciones de largo aliento. Yo sé que la ciudadanía quiere respuestas inmediatas, pero yo le he pedido del primer inicio de mi gestión, paciencia. Y ahí están los resultados. Paciencia. Son tres organizaciones criminales desarticuladas en lo que va del año. Así es. ¿Estas tres organizaciones son de extranjeros? Dos de nacionales y una de extranjeros. La primera, los capos de la intrusión, dedicada al robo, hurto grabado de domicilios, de artefactos, de viviendas, de autopartes. Once integrantes de la organización están presos. La segunda, la nebulosa, dedicada al tráfico ilícito de drogas, donde su cabecilla ya está detenida en el penal. Y la tercera, de los orientales, dedicada exclusivamente a temas de sicariato, trate de personas y drogas también. Los orientales son los que han detenido la semana pasada. Así es. ¿Y qué fue el caso de este delincuente que fue detenido en una comisaría de Mariano Melgar y fugó, ahora ya está fuera del país? Sí, este es un extranjero que se le detuvo oportunamente. ¿Y que estaba vinculado a un caso de sicariato? Estaba vinculado a un hecho de sangre acá en la localidad, fugó de una unidad policial, se encontraba en custodia en ese lugar. Lógicamente que la inspectoría estableció algunas responsabilidades en los participantes de esa fuga. Tenemos entendido que ese sujeto no se encuentra en Arequipa, es muy posible que no esté en el Perú. Pero ya se ha cursado la comunicación oportuna de Interpol, la vía judicial para establecer una captura internacional. ¿Y es así de fácil que los delincuentes se desaparezcan, que los delincuentes puedan abandonar una comisaría? ¿Qué pasó allí? No es de fácil este. ¿Qué pasó? Es materia de investigación. ¿Y qué se está haciendo para prevenir que esto no ocurra, no? No, indudablemente que sí. Esto no puede volver a ocurrir en ninguna unidad policial. En nuestro general sí, en nuestro general nos dio las pautas necesarias para que todos actuemos con mucha responsabilidad. Bueno, se sucedió este hecho, hay una responsabilidad administrativa y penal, tengo entendido, ya las instancias correspondientes se establecerán la responsabilidad del caso. ¿Cuántas organizaciones creen o están haciendo seguimiento? No, nuestra lucha frontal contra la delincuencia común, bandas que están acá en la localidad como grupos criminales extranjeros que también quieren predominar en el tema de comercialización de drogas, trata de personas, extorsiones, sicariatos. Ahí apunta nuestra labor. Es cierto lo que dicen a través de las redes sociales que, por ejemplo, se ha identificado y cuando ocurren casos de sicariato, ¿no?, suelen mencionarse siempre, orientales y los gallegos. ¿Solo hay estas dos bandas de los orientales y los gallegos quienes están disputando a Arequipo? Tenemos mapeado que estos dos grupos criminales se encuentran en la localidad, no voy a negar, no voy a negar que no existen. ¿Pero solo son estos dos grupos? Por lo pronto manejamos la información estrictamente reservada que sí, que tenemos a estos dos grupos criminales. ¿Pero cómo se conforman esas organizaciones, mi estimado coronel? ¿Cómo están conformadas? Son grupos criminales de ciudadanos extranjeros que han llegado acá al país de una u otra forma, han cruzado la frontera, inclusive cuando el vecino país de Chile fue radical y expulsó a sus ciudadanos, más de un delincuente de ese lugar han terminado acá en el sur del país y no se descarta que también Arequipa haya sido un foco de donde se han quedado estos delincuentes. O sea, los orientales y tanto los galleos son organizaciones criminales y están conformadas por extranjeros. Son grupos criminales conformados por extranjeros, entre venezolanos y colombianos. ¿Cómo operan? Ellos operan bajo las siguientes modalidades, tráfico de drogas, al menudeo, a la venta, al delivery, al Facebook, redes sociales. Son ganancias ilícitas. Trata personas mediante la explotación sexual, captan menor edad, traen mujeres de otro país y las explotan sexualmente o acá también en la localidad. Cobran cupos por ello. Si quieren las chicas, trabajadoras sexuales, por ejemplo, trabajar en un sitio determinado, estos delincuentes les cobran una tarifa que puede ser diaria, semanal, mensual. ¿De cuánto más o menos son esas tarifas? Son de 50 soles, 100 soles, dependiendo. ¿Por día? Puede ser por día, puede ser para la semana. Esa es la data que manejamos. ¿Ambas organizaciones se dedican a eso? Ambos grupos criminales se dedican a esas actividades, sumado a temas de la extorsión, mediante la modalidad de gota a gota. Ya lo hemos dicho, la población debe evitar acceder a estos créditos, a estos préstamos que, si es cierto, no tienen requisitos, más de un ciudadano accede a estos préstamos inmediatos. Entonces, se vuelven impagables. El caso de ayer, un ciudadano se ha prestado 10.000 soles y según estos delincuentes, dice que a la fecha le debe 70.000 soles. Entonces, se vuelve impagable y absorbente. Ya hemos recomendado a la ciudadanía, no accedan a este tipo de préstamos y se vuelve una muerte lenta. ¿Y por qué la disputa y por qué la pelea entre estas dos organizaciones? Porque quieren tener la hegemonía del poder de estos grupos, porque es dinero ilícito. Entonces, quieren desterrar uno al otro. Entonces, entre ellos se disputan esta hegemonía, por ponerle un término, de estas acciones ilícitas. Y se sabe, más o menos, obviamente, identificaciones no, pero se sabe, por ejemplo, cuántos sujetos o extranjeros integran esta organización criminal. Sí, sí tenemos mapeado cuántos. Los orientales y los gallinos. Sí, tanto de estos grupos criminales, sí, la Policía Nacional, Inteligencia, conjuntamente con el Ministerio Público, ya tenemos una cantidad aproximada de ambas grupos criminales. Ah, ya, sí, sí hay un número. Sí, sí hay un número, sí hay un número. ¿Y en qué distritos superan con mayor frecuencia? Mira, Flores, Bostamante y Rivero, Hunter, Altura y Graterza, Cerro Colorado y el Cerrado de Arequipa. ¿Son los distritos donde...? Son los distritos que más predominan en estas actividades ilícitas. Y ahí apuntamos a la prevención, a la inteligencia, a la captura de estos delincuentes. Y estos delincuentes hasta pareciera no tenerle miedo a la autoridad policial, ¿no? Pero se graban, se graban, difunden videos, en pleno asesinato, antes, después se mandan mensajes con total, para ellos, naturalidad, normalidad, y uno se pregunta, y esto causa lógicamente indignación de la población, ¿cómo es posible que estos delincuentes hagan pues eso, no se tomen esa libertad y la policía no los detenga? Estos antisociales quieren causar temor, zozobra, y no lo estamos permitiendo. Bueno, sí, es verdad, se autograban o filman o traen grabaciones de otro país y tratan de intimidar a la población que eso está realizando acá en Arequipa. Cada grabación es remitida a la unidad de alta tecnología para que vea, lo analice si es original o no, pero ellos su mensaje es causar temor y zozobra. Y eso no lo podemos permitir tanto a las autoridades como a la prensa que se vuelve un aliado estratégico de nosotros. Entonces, sigo con las recomendaciones. Hecho que haya, es importante que sea denunciado. Coronel, existe la posibilidad que algunos efectivos de la policía, digo algunos porque no podemos generalizar, separemos al bueno del malo siempre, ¿cierto? Pero existe la posibilidad de que algunos malos efectivos de la Policía Nacional del Perú estén alquilando su armamento a estas organizaciones criminales? En el rebaño del señor haremos de todo, don Erick. Indudablemente que los controles son en forma semanal. A nivel de Divincri, que es la unidad que yo represento, realizamos controles de las armas, tanto del Estado como armas particulares. En lo que va a la fecha, ningún arma de un efectivo policial está vinculada a algún hecho de sangre o algún hecho delictuoso. Pero nuestro control continúa en forma permanente. ¿Y ese armamento de dónde sale? Es decir, utilizan estas organizaciones criminales. Hay un mercado ilícito, hay un mercado oscuro, hay un mercado negro, hay un mercado oculto de armas que cruzan la frontera en el norte del país, en otras ciudades de más movimiento económico, la capital de la República no escapa a ello. Entonces, estos delincuentes se proveen de estas armas de fuego que son hurtadas, robadas. Por ejemplo, el caso del frente del hospital Goyeneche, perdón, del hospital regional, ese delincuente venezolano que se le encontró con esa arma de fuego. Esa arma de fuego había sido reportada en Lima, en San Borja, en el año 2022 como robada a un ciudadano limeño. Entonces, esa misma arma ha estado acá en Arequipa, con este delincuente que ahorita se encuentra ahí en el penal. Entonces, miren la trayectoria, el camino de esa arma de fuego, robada en Lima y aparece en Arequipa. Entonces, todos tenemos que empujar el coche en la misma línea. ¿Cuál es el hecho delictivo del cual son víctimas los arequipeños? Porque hay entre estos extranjeros problemas entre ellos mismos, pero también los ciudadanos somos víctimas. El delito que predomina más don Eri y doña María es el delito contra el patrimonio robo-hurto a domicilios. Ese es el delito que más predomina en la ciudad de Arequipa. ¿Cuántas denuncias por robo a domicilio recibe? Tenemos un promedio de una a dos denuncias en forma diaria. ¿Todos los días hay una denuncia? Todos los días hay denuncias de robo-hurto a domicilios. Talleres, viviendas, casas. Ese es el principal delito contra el patrimonio. ¿Y en distintas modalidades? En distintas modalidades. Entonces, en horas de la noche, cuando la familia no está, se rompen la puerta, rompen la ventana, escalamiento, fracturan la puerta, ingresan. Ese es el principal delito. ¿Y cuántas bandas de roba-casas se ha desarticulado? Sí, tenemos, sí. ¿Cuántas? Le hice mención a los capos de la intrusión, que es una organización criminal. Y a nivel de bandas, de bandas, miren, solo la Divincry, solo la Divincry, este año, ha logrado desarticular 54 bandas dedicadas a actividades ilícitas. ¿Sí? Entre esas están delito contra el patrimonio, robo grabado, hurto grabado, falso taxi, comercializadores de drogas y otros. ¿Sí? 54. Pero hay veces estos elementos o estas evidencias no le es suficiente para los señores de la fiscalía y por ende estos sujetos que son intervenidos o capturados. Claro. Si preguntamos, de estas 54 bandas que han sido detenidas por la policía, ¿cuántos realmente han parado y ya están en el penal? ¿Cuántas de estas 54 bandas ya están en la cárcel? ¿La 54 o ninguna? No, sí. Un 10% de estas bandas están en la cárcel. ¿Y el resto? El 10%. Eso, yo le traslado la pregunta a la instancia correspondiente, ¿por qué el Ministerio Público y el Poder Judicial no accede a ese pedido de prisión preventiva? Le corro traslado a esas instancias. Pero la Policía Nacional, estamos mejorando nuestras relaciones públicas con el Ministerio Público. Tenemos que seguir corrigiendo algunos errores si lo tenemos que realizar. Dentro de lo que es Divinca hay muchas áreas, ¿verdad? Hay 10 áreas. 10 áreas. Está homicidios, robos, estafas, trate de personas. ¿Cuáles son las que tienen más chamba en estos momentos? Robos. Robos. El Departamento de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, robos. Le sigue el área secuestros. Secuestros. Es ahora cuando, ¿va? En muchas ocasiones hemos tocado el tema de la inseguridad ciudadana y los ciudadanos se muestran indignados, ¿no? Indignados porque hay esa percepción, coronel, de que la inseguridad ha aumentado este 2024. ¿Eso es real? Sí. El INEI hace sus datos estadísticos y sí, la percepción se mantiene en 84, 85%. Es la percepción, es lo que siente el ciudadano. Es lo que siente el ciudadano. En Arequipa. En Arequipa. El 84% se siente inseguro en Arequipa. ¿Es la misma data del año pasado? Ha aumentado. Ha aumentado. Ha aumentado. En 1% mínimamente. Pero la percepción de inseguridad ha aumentado este 2024. Y las cifras, ¿qué nos dicen? Lo contrario. Por ejemplo, en Delitos contra el Patrimonio hay una reducción de denuncias en este semestre. En el año 2023, por ejemplo, se registraron 629 denuncias. 629. En el año 20, en este periodo. En el mismo periodo, este año, 430. O sea, casi 250 denuncias menos en este periodo. Sí. En el tema de, por ejemplo, de estafas, sí hay un incremento por las múltiples modalidades. El año pasado se registraron 427 denuncias. Este año hemos llegado a 500 denuncias por estafas. Entonces, pero, le digo, la percepción aumenta, pero los datos de denuncias directas han disminuido. Pero, ¿y cómo explicar eso? Porque la percepción nos dice una cosa, pero los datos nos dicen otra cosa. Así es. Esa es la percepción subjetiva. De 100 ciudadanos, la mitad más unos se sienten inseguros. Que en los próximos 12 meses, ellos dicen, van a ser víctimas de un hecho delictuoso. Esa es la data, es el que maneja el INEIT. Es una data ya fija. Encuestan a mayores de 15 años a más. Entonces, de esos 100 personas dicen, yo sí, en los próximos 12 meses, siento, presiento que voy a ser víctima de algún hecho delictuoso. Coronel, si yo fuera un vecino, es un ejemplo, evidentemente. Si yo fuera un vecino de algún determinado distrito y sé, y sé en qué lugar venden droga, ¿puedo acudir a la policía? ¿Puedo acudir a la Divincry? Pero sin que, sin que, este, me pongan en riesgo mi integridad, no vaya a ser que por ahí tomen alguna actitud de venganza. A eso yo le sumo algo que también constantemente aquí escuchamos en la radio, de los taxistas. Si ya sabemos, ¿no? Los taxistas, la misma policía sabe dónde son los puntos rojos, los focos donde venden la droga, ¿por qué no interviene? Por ejemplo, usted toca un punto muy importante, doña María Luisa, el tema de los taxis. Bajo la moralidad del falso taxi. El día domingo, el personal de inteligencia de la Divincry ha estado realizando su patrullaje en la madrugada y detecta que un taxista recoge a un pasajero de Graterza en estado de ebriedad. Ya. Este mismo conductor, a la altura de su caballa, le roba sus 600 soles a esta persona ebria. Bajo la fachada del falso taxi, se camuflan y aprovechan esa situación de indefensas a personas, a mujeres, a jóvenes que salen de discotecas y realicen estas fechorías. A Dios gracias, nuestros policías han podido detener a este sujeto en plan ante elito que se encuentra detenido. Esta moralidad, más o menos, los fines de semana. Con relación a don Erick, lo que me dice, si una persona tiene conocimiento, claro que sí, le brindamos todas las garantías de que su información sea estrictamente reservada, secreta, y no tiene por qué salir a relucir en las investigaciones. Al contrario, yo le agradecería, aprovecho sus medios, sus ondas expansivas, para que la población nos comunique en forma discreta, en forma reservada, sin nombres, en qué lugares, en qué lugares. ¿Tengo que llevar alguna prueba? No, indudablemente que no, por eso está la policía, por eso están los agentes de investigación que van a realizar ya, iniciar las acciones de investigación. ¿Tengo que ir personalmente a la de Bincry? Si puede hacerlo por teléfono a mi directo, si puede hacerlo por teléfono a los teléfonos que voy a dejar al final de la entrevista, pueden hacerlo. No necesariamente puede el ciudadano acercarse a la de Bincry y a decirle, ¿sabe qué es la avenida tal en esta casa? No, hay formas, hay discreción, hay reserva de la identidad. Muy bien, coronel, por favor, un segundito para escuchar a nuestros oyentes que se empiezan a comunicar con nosotros algún pedido, algún dato que usted quiera brindar, alguna exigencia, tal vez para que el coronel Eduard Vázquez, jefe de la de Bincry, pueda tener a bien, apuntar los pedidos que puedan hacer los pobladores aquí en Radio Yeravilla. Estamos con Juan desde Alto Salva Alegre. Juan, escucha. Buenos días. Señor coronel, bueno, no sé si es su competencia, pero solamente una consulta que los policías de las comisarías están, bueno, eso es una, eso es trabajo pedir, hacer operativos para pedir los documentos del vehículo. Lo que yo sé o hasta lo que yo sé es que si está en delito o fragancia de delito o sospechoso, sí, yo estoy de acuerdo, sí, pero mire usted, en Cerro Alegre, los de la comisaría de independencia hacen operativos y deben ser en distintas comisarías que hay en toda la equipa, ¿no? Entonces, vienen con control de identidad y terminan presidiendo los documentos. Ya la vi. Y un policía le digo, señor, ahí tiene usted mi DNI, con mi DNI puede usted ver si me falta algún documento del carro. No, es en presencial, en físico, me dice. Bueno, por no hacerle problemas ya ahí tiene usted, tiene usted, tiene usted. Ya se perdió el tiempo en la guerra de algunos, pero, bueno, hay que cumplir con nuestros deberes, ¿qué puede decir, no? De enseñar nuestros documentos. Eso. Y ahí yo, sería, ¿no?, a través suyo que en muchas comisarías hay policías que están pues tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez años en las comisarías. No, se supone que tienen que rotar, sería importante eso porque eso llama a corrupción. Disculpe, gracias. Bien, bien, correcto. En breve le responde el coronel Eduard Vázquez. Gracias por su llamada. Sí, gracias. Un segundo, por favor, coronel, para juntar estas dos intervenciones. Con Berta. Sí, ahora escuchemos a la ciudadana Berta que llama desde Pau Carpata. Señora, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle al señor que está dentro de la institución. Hace unos días que esta en el correo, señores, una campaña sobre seguridad ciudadana, no sé si usted habrá visto una encuesta que había, la cual levantó polvo porque las autoridades negaban, había una, no se pusieron de acuerdo las autoridades, pero mientras los delincuentes nos van ganando, señor. Y hay un representante del gobierno regional que dijo que había 300 policías que iban a salir súper capacitados para poder investigar a las mafias y a la delincuencia y pedía tiempo, tiempo porque esos 300 policías estaban ya en capacitación y ese era un logro del gobierno regional. Usted que está dentro de la policía, sé que nos la venda, pues, usted está dentro, díganos, es verdad, es mentira, usted es policía, usted sabe, está especializado, creo, en esa parte de capturar a estas bandas o nos han paseado y hasta ahora las autoridades siguen peleando entre ellas. Bien, correcto, señora Berta. Muchas gracias por su comunicación. ¿Hacemos un pequeño alto o tenemos una llamadita más? ¿Me avisas, por favor? Sí, entonces hacemos un alto para que ahora el coronel Eduardo Vázquez responda ambas inquietudes. Adelante, coronel, lo escuchamos, por favor. Sí, con relación al vecino de Independencia de Selva Alegre, sí, la policía sí puede solicitar documentos. Tengan en cuenta que la policía realiza sus funciones bajo dos ejes, la prevención y la investigación. En este caso, cuando la policía sale a la vía pública a solicitar documentos de identidad, es para prevenir un delito y o para capturar a gente al margen de la ley. Llámese requisitoriados. Pero tiene que haber una sospecha para pedir. Pero tiene que haber una sospecha, por ejemplo. No es que el policía vea. No, indudablemente que si yo estoy caminando y el policía no. Tiene que haber un indicativo, una sospecha y por qué motivo me está usted pidiendo mi DNI. Hay muy buena la aclaración. Como ciudadano tengo la obligación de preguntar, de consultar, para empezar, la identificación del efectivo policial. ¿A qué se debe, a qué merita que me esté solicitando mi documento de identidad? El policía tiene la obligación de contestarle, de responder. Una vez sucedido esto, el ciudadano tiene que entregar su DNI en ese momento y si no lo tiene, el policía tiene que tener las herramientas para poder identificar al ciudadano en ese momento. Con relación a la segunda pregunta, sí, el general SIN tiene ya establecido una rotación del personal policial para gente que tiene más de 5, 7, 8 años y eso crea mucha familiaridad oficiales, suboficiales. Entonces, si hay una estrategia en nuestro comando para hacer rotaciones en diferentes dependencias ¿Y eso se va a hacer de manera progresiva o eso? Eso es de manera progresiva, de manera progresiva, unidad por unidad hay que hacer una evaluación lógicamente con los requisitos que manda la norma. Con relación a la señora Berta que nos dice de policías que van a ingresar últimamente de la escuela de Charcani, ayer se le ha solicitado al ministro del Interior que esos 340 policías que van a ingresar se queden a trabajar acá en Arequipa y sean capacitados en investigación criminal. A eso se refería. Estos nuevos policías que van a ingresar jóvenes, bisoños, en los próximos días sean capacitados en investigación criminal porque es la tendencia. Pero este es un pedido constante, ¿no? La anterior promoción igual se pidió que se quede y se quedaron por el momento mientras que la gente estaba tensa con este tema, los hicieron quedar unos cuantos meses y ahora ya se fueron. Sí, bueno, son disposiciones que escapan a mí. Se fueron, ¿no? Se fueron, fueron capacitados 100 policías por el gobierno regional de esos 150 se quedaron en la Divincri. ¿Y los demás? Los demás, bueno, llegaron las disposiciones que nos sometemos a los... el gobierno regional capacit... No, Berta, esperemos que esos 340 efectivos que deben ingresar en los próximos días se queden acá en la ciudad. Como diría alguien, María Luz, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién y el gobierno regional sabía de esto, de que esos policías que iban a ser capacitados en inteligencia en algún momento iban a partir. No, en ese momento no, fueron situaciones que se presentaron día a día. ¿Por disposición de quién? Fue del Ministerio Interior, de la Comandancia General y bueno, está de acuerdo a nuestros reglamentos. Y los cambios. Pero es que a nosotros, a los arequipeños nos dijeron van, tranquilo, tranquilo, hay casos de inseguridad, no se preocupen porque nosotros estamos invirtiendo, es plata de los arequipeños. Bueno, no queremos ser chauvinistas tampoco, ¿no? Pero se supone que Arequipa ha peleado por eso, ha peleado para que los policías que trabajan aquí en Arequipa sean capacitados en inteligencia y ahora nos vamos con la sorpresa de que estos policías se los llevaron. Se los llevaron a otro lugar. Ahora, pero ya eso va en relación también, coronel, usted recordará de que semanas o meses atrás, este, por no decir casi todos los alcaldes en su momento exigieron al gobierno central que se declare en estado de emergencia. Se logró hacer ello, ¿no? Ya la vi. Y se declaró por 20 días, ¿no? Nuestra ciudad. Ya, ya de manera más, más, este, más cruda, si sea ese el término adecuado, ya de manera con cabeza más fría, ¿sirvió o no sirvió ese estado de emergencia, coronel? En el fin de abril y primera semana de mayo fue los 20 días del estado de emergencia, víspera de la, de la PEC. La Policía Nacional tuvo un arduo trabajo esos días. ¿Sirvió para esos momentos? ¿Sirvió porque hubo un buen resultado de incautación de armas de fuego, de droga, de operativos? Sí, los números se elevaron bastante por el apoyo de las, de las fuerzas, de las fuerzas, de la misma policía que vino de la ciudad de Lima, la de no es el greco El estado de emergencia, el estado de emergencia más sirvió para eso, para hacer los operativos. Netamente fue policial porque el problema en los 20 días fue policial. Ninguna otra institución se sumó a este estado de emergencia donde tengo conocimiento a nivel de la de bien que ya hablo también. Y en esos 20 días ¿cómo ayudaron los municipios? ¿Cómo ayudaron los alcaldes en el estado de emergencia? Es que un estado de emergencia tiene que venir de la mano de otras estrategias. El tema de la inseguridad no es de policías y ladrones. El tema de la inseguridad es también de espacios recuperados, de cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, en Socavalle, hubo un homicidio en el mes de febrero. Encima había una cámara. Fuimos a pedir malograda, inoperativa desde hace meses. Entonces, eso nos complica también. Entonces, el estado de emergencia tenía que venir de la mano con municipios, saber qué espacios se ha recuperado, qué espacios se ha iluminado. Si por esta avenida te roban, te asaltan en zona oscura, ¿ya lo iluminaste? No. Entonces, se dejó el problema a la Policía Nacional y yo lo he dicho desde el primer día de mi gestión, tenemos que unirnos las autoridades locales, las autoridades provinciales, el gobierno regional, la sociedad organizada, los medios de comunicación, la empresa privada. Si bien es cierto, no estamos como otras ciudades del país. Pero no esperemos a llegar a eso. No esperemos llegar a eso. Y es el momento, este 2024, que todas las instituciones, todos los grupos, la sociedad y la empresa privada se unan para apuntar y luchar contra la inseguridad. Nos preguntan, cuando se declaró en estado de emergencia Arequipa, ustedes lo han señalado, vinieron Greco, Fuerzas Especiales y más. También trajeron equipos tecnológicos que incluso fueron expuestos en la plaza de armas. ¿Esos equipos también se fueron ya? Sí, retornaron. ¿No quedó nada? No. ¿Ni un dron? Que yo sepa la divinca y no. ¿Ni los patrulleros, nada? No, los patrulleros tampoco. ¿Con lo que vinieron se fueron? Con lo que vinieron esos 20 días a apoyar por el estado de emergencia y la PEC, que fue la orden, hicimos las operaciones policiales que dieron buenos resultados, pero retornaron a sus unidades de origen. Usted ha señalado que uno de los delitos que más afecta al ciudadano común y corriente es la estafa. Y a mí me causa indignación esta noticia que le voy a compartir porque está afectando a los más pobres y a las personas que están en una situación muy desesperada. José Quintiliano Saucedo García, ¿les suena ese nombre? No. Es una persona que constantemente está siendo denunciado por falso médico. Se está haciendo pasar como médico. Sí, se está haciendo pasar por falso médico y que no solamente está actuando en Arequipa, sino que estoy revisando noticias y lo hicimos ya días pasados que también ha operado en Jaén, en otras partes del país. ¿Reiteramos el nombre? José Quintiliano Saucedo García. Así se hace denominar y lo que afecta, causa indignación es de que esta persona no es la primera denuncia, la última denuncia pública que tenemos es que la semana pasada nada más ha estafado a una joven de 20 años cuya madre está en UCI del Hospital Honorio Delgado. Y que está haciendo apoyo. Y nosotros hemos pedido apoyo porque la joven no tiene papá, está sola y ella de 20 años está incluso cuidando a sus hermanitas. O sea, causa indignación que personas en una situación desesperada que están en el hospital están siendo estafadas por un sujeto y la policía no interviene. Y no es la última, no es Marjorie. Han habido otros casos, había una señora que vino de provincias que tenía a su hijito que sufrió quemaduras. Claro. A ella también la estafaron. Y así hubo otros casos. Usted revise, ahorita revise, ingresen en las noticias de Arequipa. José Quintiliano Saucedo García y van a ver que los casos de estafa por este sujeto son constantes. Sí, hemos tomado nota de la información que usted nos ha brindado e inmediatamente vamos a articular, pero tengamos en cuenta que estos antisociales estafadores mayormente no utilizan su nombre original. Ahí vamos a investigar, pero estoy convencido que inmediatamente vamos a dar con la plena identificación de este sujeto. Sí, mi recomendación es hay mucha mayoría de estafa, el cuento del trabajo, el cuento de la capa del celular. ¿Han recibido una denuncia de estafa en el Hospital Honorio Delgado? Sí, hay una denuncia directa. ¿Y en qué va ese proceso? Indudablemente que sí estamos avanzando. Mi compromiso es para resolver en el más corto plazo ese caso y poder identificar y capturar a este delincuente. Claro, porque Marjorie es una joven señorita que se comunicó con nosotros, ¿no? ¿Por qué? porque necesitaban dinero para comprar este algunas herramientas quirúrgicas, ¿no? Este para poder operar a su mamita y la señorita dijo por favor ayúdeme pueblo arequipeño necesito ayuda, ¿no? Y todo el apoyo que se le dio a través de las llamaditas, ya, ¿no? Entiendo que ahí ha aprovechado este sujeto, entiendo que ahí ese individuo se ha contactado con la con la señorita Marjorie, ¿no? Y se ha hecho pasar como un falso médico le ha hablado inclusive con esos términos me parece, ¿no? Hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Términos técnicos, ¿no? Propiamente de la profesión. Claro, y es ahí donde lamentablemente... ¿Con cuánto le han estafado a la señorita a propósito? Con más de mil soles. Más de mil soles. ¡Muy a la vida! Ahora que estoy en su medio de comunicación con don Erick y doña María, indudablemente mi número a disposición inmediatamente, por favor, la prensa se vuelve un aliado estratégico para nosotros. ¿Cuál es eso? Comuníquenme inmediatamente, coronel, por vía telefónica, por vía guasada, tantas formas, yo le aseguro que inmediatamente pongo a trabajar la divincre para capturar a esos delincuentes. Y aprovechando que ya estamos en esta parte de la denuncia, ¿cuál es el número? El ciudadano que ahora nos está escuchando, la señora que está en su casa y que recientemente ha sufrido el robo o uno de sus familiares ha sido víctima y quieren reportar estos hechos delictivos, ¿a qué número? ¿Dónde me contacto? ¿Cuál es el canal? Había un aplicativo, ¿no? Hay un aplicativo Policía Arequipa. Policía Arequipa, sí, así es. ¿Está funcionando? ¿Operativo? Sí, está operativo, Arequipa Segura también está. ¿Pero están utilizando? Sí, están utilizando, sí. No con la intensidad que necesitamos, pero sí están funcionando. ¿Cuántas denuncias se reciben mediante este aplicativo? Hemos revisado justo ahí, sí se reciben esporádicamente denuncias. Eso hay que difundirlo. Ayúdenme ustedes, por favor, para difundir. Y hay un aplicativo que se llama Policía MPA, así lo descargan. Policía MPA. Pero hay otros números. Hay dos teléfonos que quisiera que lo compartan, por favor, con toda la región Arequipa. El 98-01-219-12. Le repito, 98-0-1-2-19-12. O al otro teléfono también, 98-01-2-2-9-7-1. Le repito el segundo número, 98-01-2-2-9-7-1. Y mi personal, que lo tienen ustedes, que encantado de contestarle las 24 horas del día. Tenemos una llamada. Vamos a una comunicación, a atender las últimas llamadas. Nos quedan pocos minutos ya para terminar esta entrevista. Hay dos llamadas. Primero con Alberto, que se comunica desde Miraflores, y luego con Alberto, con otro ciudadano desde Caima. A ver, Alberto, escuchamos, buenos días. Buenos días, señores de Yaraví. Buenos días, señor general. Muchas felicidades. Estamos con el coronel, con el coronel Vázquez. Coronel Vázquez, felicidades. Por el trabajo que se viene realizando la policía a nivel de toda la región Arequipa. Señor general, tenemos entendido que los parques, los parques son de los niños. Parques, los parques, o sea, recreativos, son de los niños. ¿Y qué sucede? Yo este día, el día sábado, día domingo ha sido, yo creo, he visto que había personas, creo, mareadas, una persona mareada, ahí en el parque San Antonio, con sus perros, unos perros pibos, y correteándolos a los niños que estaban haciendo deporte. No es posible, los parques son para los niños, no son para los animales, que están asustando a los niños. Sin más, me pareciera que ese ha sido un niño que estaba, no señor, no un tipo, un sujeto, que los estaba insultando a los niños. Ha tenido que venir la policía, y la policía, la policía lo ha retirado. Lo ha hecho tú, tú tienes que estar con el, tienes que estar con el, con Bozal, porque son perros pibos. Claro. Y los niños, y ese, ese, ese señor, ese, ese sujeto, le ha roto el, ¿cómo se llama? La pelota, correteándolos, insultándolos. No le dieron cuenta, le han dado cuenta, me parece, al policía, pero el policía, lo ha retirado inmediatamente, lo ha retirado, pero no había, yo quisiera, señor coronel, que coordine con, serenazgo de Miraflores, para que le dé protección, a los niños, que los días sábados, y domingos, a partir de las cinco de la tarde, hacen su deporte, en los espacios públicos, de San Antonio. San Antonio. Eso es un punto, señor coronel, muy agradecido. Gracias, gracias. Vamos hasta acá, y me escuchamos nuevamente, a otro poblador. Aló, buenos días. Buenos días, señor coronel, con respecto a la legislación, para el control de la delincuencia, parece que ya es, ya es necesario implementar, mejores medidas. ¿Por qué? Porque actualmente, tenemos en el nivel nacional, cerca de cien cárceles, pero hay cien mil presos delincuentes, y ahora es necesario aumentar más cárceles, porque están muy apretados, y hay que darle comodidad a los delincuentes. Y esas medidas, creo que no son adecuadas, señor policía, porque habría que reglamentar, mejorar mejor la legislación, porque, ¿cómo se llama? Cuando a un policía, un policía, apresando a un delincuente, lo mata, lo encuician a la policía, pero cuando un delincuente lo vota al policía, ahí los juzgan y los sueltan. Entonces, no es posible, con esta legislación, habría que mejorarlo, señor coronel. Bien, correcto, gracias, gracias. Ahora sí, escuchamos la respuesta del coronel Edor Vázquez. Con relación al primer vecino, sí, estos tipos de canes, se dedican a un tratamiento especial, con bozal, con correa, ese y otras razas más, esos pitbull, tienen que ser, con cierta medida de seguridad, que lo contemple la ley. Dos, sí, los parques son para los niños, pero si está autorizado, para estos tipos de canes, indudablemente, que la autoridad municipal, tiene que regular eso, mediante sus ordenanzas correspondientes. Igual le he tomado nota, voy a coordinar con el comisario de la jurisdicción, para que intensifique, haga operativos, y haga sensibilización también. Claro, para reforzar, para reforzar eso. Con relación a los segundos, de nuestros vecinos, sí, pues, la inseguridad ciudadana tiene que venir acompañada, de estrategias, de planes, de acciones preventivas, iniciales, primarias, secundarias, sí, nosotros somos profesionales de la seguridad, o sea, los detectives de la divin, que son especialistas en investigaciones, pero, estamos en un mundo globalizado, estos tipos de crímenes, ya no se investiga solamente, con la máquina de escribir, don Eric, se investiga con tecnología, son un cúmulo de estrategias, que tenemos que sumar, y dentro de esas, ellas están, cambiar la legislación, o aumentar, o variar. Nuestro vecino país, cerró sus fronteras, y chao extranjeros, ¿sá? Y ha bajado su índice, ha bajado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Las cárceles son hacinadas, sí están hacinadas, faltan cárceles, sí faltan, el penal de Arequipa, fue creado inicialmente, para 700 internos, tienen más de 2.300 internos, entonces, ¿necesitan más cárceles? Sí, se necesitan, pero ya son decisiones, de Estado, son políticas, de Estado. ¿Cuál es el protocolo, cuáles son los pasos a seguir, para expulsar, a un extranjero, indocumentado, ilegal, en nuestra ciudad? Sí, un extranjero, que es intervenido, detenido por la Policía, intervenido por la Policía Nacional, en presunción, tenemos que establecer, cómo ingresó al país, si ingresó burlando a la frontera, su situación es irregular, mediante un procedimiento, de 24 horas, en un caso sumario, se decide, la autoridad migratoria decide, la expulsión del país, previo a verificación de denuncias, previo a verificación de antecedentes policiales, previo a verificación de posibles requisitorias, o mandatos judiciales que tenga, una vez, con todas las garantías procesales, porque también tiene sus derechos, porque también tiene sus derechos, la autoridad migratoria dispone, que sea expulsado del país, y el lugar donde se le está llevando, es en la frontera con Bolivia, el día de ayer, han sido expulsados, siete ciudadanos, ciudadanos a la frontera con Perú, con Bolivia. ¿De aquí? ¿De Arequipa? De Arequipa, el día de ayer. ¿Todos varones? Siete, todos varones. ¿De qué nacionalidad? Seis venezolanos y un colombiano. ¿Seis venezolanos? Al día de ayer, en horas de la tarde, justo en la llegada del ministro del Interior, se expulsaron a estos siete ciudadanos extranjeros a la frontera. Y ya para finalizar, justamente tiene que ver con la visita del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Cuál fue el objetivo que trajo a... o cuáles son las buenas nuevas? Ya la vi. ¿Va a haber equipamiento para la divinidad? ¿Qué ha mejorado o qué va a mejorar con esta visita? El señor ministro ha tenido una agenda bastante apretada, en horas de la mañana se ha reunido con los señores oficiales, las pautas, seguir trabajando, seguir combatiendo, seguir dándole la seguridad a la población de Arequipa. Ha visitado la escuela de la policía de Charcá, de la joya. La joya. La joya, que no funciona. Que no tiene agua. Funciona que por un tema de agua, por un tema de autoridades, que tenemos que unirnos todos para tener esa hermosa escuela en Arequipa. Arequipa debe sentirse orgulloso de tener esa escuela, pero como usted dice, doña María, no funciona. Es un elefante blanco. Y no alberga a nuestros policías. Entonces, tenemos que todos unirse, pues, autoridades políticas, locales, empujar el coche. Dos, también ha visitado el futuro laboratorio criminalístico. Otro elefante blanco. En Humacoyo, de primer nivel. Pero no funciona. Pero no funciona. Qué lujos, ¿no? Nos damos. Me falta la implementación de cantidad de millones de soles, que bueno, por un tema, por un tema de los acuerdos oportunos, no se pudo, este. Los ha visitado. Y compromiso. Hay el compromiso de nuestro ministro para viabilizar, para que esas obras emblemáticas, tanto la escuela de la joya, de la policía, como el laboratorio de Humacoyo, de Humacoyo, estén en el más corto plazo. ¿Hay un tiempo específico? No nos ha indicado, esperemos que sea. Lo más pronto. Lo más pronto posible. Necesitamos. Asimismo, se ha reunido con las juntas vecinales, que son un aliado estratégico de la Policía Nacional. Son nuestros ojos y oídos en la calle. Han firmado el convenio, también tengo entendido, de la adquisición de los nuevos patrilleros, la nueva motocicleta, la adquisición de drones para la Divincri, que es muy valioso para la investigación del delito. Coronel, a mí me ha quedado clarísimo que la policía está cumpliendo con su trabajo. De repente por ahí hay algunos cabos sueltos que falta ajustar, creo que eso también es entendible, ¿no? Falta de personal, logística, y todo lo que nos ha explicado. Pero en áreas de la transparencia, y aquí no es hablar mal de ninguna autoridad, de ningún municipio, pero sí de repente creo yo que deberíamos de empujarlo un poco a que se ponga las pilas para que trabaje, ¿cierto? En nuestra ciudad, ¿cuál es el distrito con mayor incidencia delictiva? ¿En qué distrito están los choros ahí haciendo más de las subidas? Por favor, Cornel, si tendríamos que poner un orden, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Hemos identificado el siguiente orden, Cerro Colorado, Bustamante, Rivero, Mino Flores. Son los tres distritos. Son los distritos que más denuncias se registran, que más hechos delictuosos se registran, que más intervenciones policiales se registran, que más llamada de ciudadanos realiza la policía para pedir auxilio. En ese orden... ¿Y en esos tres distritos hay apoyo municipal? En esos tres distritos estamos trabajando. No, sincero, pues, sincero. Estamos en ese aspecto. No, no sea político, por favor. Ya lo he dicho, señorita María Luisa. María Luisa, María Luisa. María Luisa, perdón. No se leen muy político. Necesitamos cámaras, que los gobiernos locales también están en sus cámaras. Ya, pero de los tres distritos, ¿quién está apoyando? ¿Cómo tiene que ser? Yo hará bien. Por lo pronto, cada uno realiza sus actividades. Hay distritos que sí, que sí están aliados con la Divincri, pero las puertas están abiertas para seguir dialogando con ellos, con su gerente de seguridad ciudadana. Empujemos el coche. Pero, ¿podríamos resumir que estos tres distritos son los más inseguros en Arequipa? Son los más, este, donde hay incidencia delictiva. ¿Sinónimo más inseguros? No, no, no carrería. Al contrario, la policía apunta para esos lugares también. No, si me queda claro eso, pero actualmente, en la actualidad. Por ejemplo, el día de ayer. Cerro Colorado, Bustamante y Miraflores. ¿Cómo lo titulo? ¿Cómo lo titulo? Los tres distritos, para la Divincri, los tres distritos más inseguros son Cerro Colorado, Bustamante y Miraflores? Son los distritos con mayor índice delictivo. Pero es que suena, eso suena como que muy pintoresco. Muy técnico. Muy técnico. Más directo. Muy diplomático, ¿no? Yo titulo, usted me corregiría ese título, si yo lo hago de acá unos 10, 15 minutos. El jefe de Divincri nos ha indicado, a través de Roger Vick, en Arequipa, los tres distritos más inseguros son Cerro Colorado, Bustamante y Miraflores. ¿Me lo corrige el título? ¿No me lo corrige? Insisto, los distritos con mayor índice delictivo son estos tres distritos. Debo suponer que la autoridad municipal están trabajando, están articulando, tienen sus cuentas vecinales. Sí, hay denuncias en esos tres distritos, hay denuncias. Y en otros también. Pero, la Divincri está para eso, para ayudar, para sumar, para combatir el crimen. Sí, yo no le tildaría con los distritos más inseguros. Hay distritos inseguros, hay ciudades inseguras, hay países inseguros. Y es parte de la... Es parte de nuestra realidad. No puedo tapar el sol con un solo dedo. Mire, para finalizar Don Erick, Tokio, es una de las ciudades más seguras del mundo, pero paradójicamente, tiene los Yakuza, organización criminal. ¿Pero por qué es seguro? No porque no haya crimen, sino por su tecnología, por su sistema de reacción. Ásterdam, una ciudad que tiene índices, es una de las ciudades también más seguras del mundo. ¿Por qué? ¿Porque tiene un policía en cada esquina? No. Por su tecnología, por su rapidez, por su reacción. Entonces, Arequipa no escapa a ello. Segunda ciudad del país, después de Lima y Callao. Ya la vi. Hay índices, hay índices, pero tenemos que articularnos para seguir trabajando en bien de la población, en bien de nuestros niños, en bien de... Otra cosa para... Violencia familiar. ¿No ha tocado usted violencia familiar? Ah, es cierto. ¿Qué estamos haciendo contra la violencia familiar, señorita? Las autoridades se han puesto más de mil mujeres agredidas. ¿Cuántos casos de feminicidios? Hemos tenido seis casos de feminicidios la semana pasada que hemos investigado y el homicida ya está preso. Porque la Divinca ya ha descubierto que fue una mentira que él dijo que la señora se había suicidado con una comba. Que lo dijo inicialmente. No, mi esposa se ha suicidado con una comba. Mentira. Ya está preso. Entonces, vehículos... Choferes en estado de ebriedad también. Y de ese trato de la comba, ¿cuál fue el móvil realmente? Es un móvil pasional. 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 Bueno, que pasión. Sí. Lamentablemente, nuestra sexta dama que muere en la ciudad de Arequipa. En lo que va del año. En lo que va del año. Coronel, ¿algún compromiso frente a las cámaras, micrófonos de Radio Arabí con los pobladores arequipeles que lo están escuchando? Sí, quiero Arequipa tanto como mi pueblo natal. Yo creo que quiero más a Arequipa porque me da un lugar, una profesión. ¿Usted de dónde es? Soy natural de Chiclayo. Soy chiclayano. Me encanta la ciudad de Arequipa. Trabajo por Arequipa. Trabajo por ustedes. Pero solo no puedo. Solo no puedo. El que le habla es un ser natural como un incorriente silvestre. Pero necesito que todos nos ayudemos. Que el gobierno regional, las hotelerías provinciales, las hotelerías locales, la prensa, la sociedad organizada, nos ayudemos. Unámonos pues como arequipeños que somos a empujar este coche a sacar adelante a la región Arequipa y ser una de las ciudades más seguras del país. Perfecto. Estamos conversando con el coronel Eduard Vázquez, hincha del Juan Auris. Entiendo, tal vez. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, como tiene que ser. Nos acompañó aquí en los estudios de Radio Araví con toda la voce. Gracias, coronel. Un gusto, un placer haberlo tenido aquí en los estudios principales. Gracias. Y el compromiso ha quedado grabado, coronel. Así es. Ya que algún tiempito le dieremos, coronel, usted dijo esto en Radio Araví. Los resultados, por favor. A su sordes. Tiene que ser.